El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, con representación ante ese órgano electoral correspondiente al ejercicio 2018 y será $57.312.876. Asimismo, se aprobaron los topes de gasto de precampaña y campaña que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, los candidatos y los independientes en la elección de miembros de los 11 ayuntamientos en el Estado para el proceso electoral ordinario 2018. Por cierto, los partidos políticos nacionales del Trabajo, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano les fueron restituidos el pasado 31 de octubre del año en curso el acceso a las prerrogativas que tiene derecho en referencia al financiamiento ordinario por lo que les corresponderá el 2% del monto por lo que el financiamiento total les corresponderá a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. Es decir, que los tres partidos recibirán cada uno de ellos la cantidad de $1.146.257.